Bueno, la carne en sí no es mala. En otros países del mundo, como ustedes saben, se consume carne canina sin que le produce problemas a la salud. El problema es que estos son perros callejeros, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Ahora, si uno hace una buena cocción de los alimentos, si uno sigue las reglas de cómo preparar los alimentos, pues no debería ser perjudicial para la salud del humano. Ahora, si no, entonces sí puede tener algunos problemas. Los perros son muy dados a tener sarcooptiosis, un problema serio. Puede tener algunos, uno que otro puede tener el virus de la rabia, aunque al cocinarlo se quita, ¿verdad? Pero sí, de todas formas, en Guatemala no estamos preparados para esto, ¿verdad? Para comer carne de perro. Entonces, nosotros lo vamos a evitar. Hay un artículo que mira maga que prohíbe realmente el consumo de la carne de cerdo, ¿verdad? De perro, perdón.